Yo te quería preguntar por la otra causa, la de homicidio, ¿no? La que justamente tiene que ver con este nexo causal, con la muerte de Silvina. ¿Esto favorece este mayo a esa otra causa? A ver, puntualmente lo que vamos a plantear ahora es precisamente eso. Hay una investigación donde lo que se investiga es un homicidio. Entonces, entendíamos que el Tribunal de Casación debía hacer algún tipo de mención. Además de haber agravado la sanción, ¿eh? Está bien, está condenado a ocho años. Indefectiblemente, esto todavía aún agrava más la situación de Lotoqui. Indefectiblemente va a pasar muchos años tras las rejas. Y es una respuesta, de alguna manera, a todas las víctimas. A las víctimas, precisamente, que obtuvieron esta condena, ¿no? Hay más víctimas que todavía su investigación y su proceso está en camino, ¿no? Bueno, de hecho, recién hablábamos con Andrea, que tiene acá contacto con la mayoría de los que están en el chat de víctimas. Y había como un sabor amargo, ¿no? Como una inhabilitación de diez años no alcanza, ocho años es muy poco. No se puede más, no se puede más. Igual, de todas maneras, quédense tranquilas esas víctimas. Que esto es como... Bueno, el puntapié inicial fue la detención de Lotoqui. Yo creo que esto viene a reconfirmar que la justicia había tomado una decisión correcta, que no se había excedido en absolutamente nada. Y todavía quedan, mirá, está la investigación por la muerte de Mariano Capararola, la investigación por el tema de Silvina, la investigación por el tema de Zárate, que fue, en definitiva, lo que motivó la primera actitud de la justicia en detener a Lotoqui. Pero, a ver, ocho años de prisión. Él fue condenado por lesiones graves acá y estafa. Se incluyó la estafa, que era algo que la justicia insólitamente había condonado, digo yo. Lo había perdonado. ¿Y la asociación ilícita, doctor? Bueno, creo que este tema es, primero, saber que se complica muchísimo la situación de Lotoqui. Que tener una condena a ocho años es, a ver, un homicidio simple, el mínimo, estamos hablando de ocho años. En este caso, todavía las cuestiones vinculadas a las pérdidas de vida no están incluidas en lo que la sentencia. Fernando, sí. Yo creo, viene una situación, tiene por delante de Lotoqui una situación extremadamente complicada. Yo ni siquiera avisoro de condenarse a Lotoqui en estos dos procesos como está. O sea, en esta ya hay una condena que, diría, ya gana mucha certeza. Estamos hablando de muchísimos años, me parece que ni siquiera, yo no voy a estar para ver el momento en que se vaya en libertad. Sí, sí, si se acumulan todas las, si efectivamente lo condenan, Fer, por las otras causas y se acumula todo, probablemente pueda pasar, como decía Alessandro, 25 años en prisión. Su vida. Mínimamente, toda su vida. Ahora, te pregunto, Fernando, perdón. Sí, sí, dale. Yo no sé cuál es la expectativa de vida mía, pero me parece que yo no voy a estar. Sí, posiblemente. O sea, que habla más de 25, porque vos, Fernando, vos vas a durar muchísimo. Es posible que pase. Ahora, yo quería preguntarte, Fernando, puntualmente, por esto de la estafa, yo no recuerdo bien de qué se trató la estafa, no sé si vos lo recordás, de qué se trató la estafa para con Gabriela Trenci. ¿Qué le hizo para estafar? Bueno, precisamente, la estafa tiene que ver en haberle vendido algo, que no era real, una estafa en la calidad. En todo. Le dice que le va a dar, la va a transformar en algo de determinada calidad y no solamente no lo hace, sino que genera una situación, unas grandes mentiras para embarcarla en esta operación. Más allá de los consentimientos médicos y más allá de todo lo que... Mirá, hay uno de los... O sea, en realidad casi todos los profesionales criticaron los consentimientos médicos que hacía este hombre con sus pacientes. Pero hay profesionales muy prestigiosos de la medicina que dicen que era horrible lo que hacía Lotoki. Con los consentimientos médicos. Yo puedo decir que era horrible lo que hacía Lotoki con lo que vi en las pacientes, con esa situación de generarles lesiones y granulomas en todos lados. No solamente internamente, sino eran visibles. Sí, entiendo. ¿Vos creés...? Palpables, visibles. Fernando, ¿vos creés que Lotoki el día que fue detenido se esperaba todo esto? Y el revés, este del fallo ahora de casación. ¿O pensás que la defensa tenía otra expectativa con respecto al resultado que iba a dar? No, yo creo que la defensa tiene cierta convicción equivocada desde mi punto de vista en lo que argumenta. Es más, están prácticamente ciegos con una postura que realmente a todas luces goza de mucha incoherencia. Pero ellos están convencidos. Y bueno, a veces para defender hay que tener esa postura, ¿no? A veces para defender uno tiene que convencerse de... No solamente de la inocencia que en este caso... Hay casos y casos, ¿no? Porque en este caso las pruebas son tan contundentes. Es muy difícil pensar cómo esa defensa lleva adelante tanta convicción, ¿no es cierto? ¿Sólo con leer el fallo del juez de la condena? Sí, Fernando. Perdón. Perdón. No, yo lo que le decía que ver a las chicas, este... Yo, te digo, en algún momento hasta clemencia pedían en el juicio. Y la actitud que tuvo Lotok y obviamente... Todo su equipo. No quiero incluir a los profesionales, pero realmente acompañaban esa postura. Era de mucha soberbia. De muy poca empatía. Era gana de impunidad. Empatía con la salud. Olvidémonos de las chicas. Con la salud, empatía... O sea, el hecho de omitir datos y de no brindarle datos, yo no descarto que fue también uno de los motivos de la gran pérdida de salud de Silvina Luna. No tengo ninguna duda. El hecho de que ella no sepa... Ella se fue sin saber, sin tener una respuesta de Lotoki. Se fue así. Ella quería una charla, quería que le explique, que le diga algo. Fernando. Y fundamentalmente que le informe qué le había puesto, porque... Bueno, ahora sí vamos a poder saber qué basura y qué porquería le ha colocado, pero con certeza. Fernando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ah, perdón, Mariano. Bueno, se habla de que hay detrás del señor Lotoki una especie de arquitectura de sociedades para esconder un patrimonio millonario. Se habla de 20 millones de dólares, una suma sumamente importante. Y que este entramado de sociedades está vinculado a personas muy allegadas a Lotoki. ¿Ustedes están buscando algo de eso? Y, bueno, Mauricio, yo me reconozco, yo estoy buscando todo lo que puedo, todo, todo. Pero tienen esa información. Estoy buscando... Pará, y no solamente eso. Hay datos concretos al respecto, Mauricio. Y no solamente eso. A mí no me preocupan solamente los socios que tenga para el ocultamiento de un patrimonio que ni siquiera está... Obviamente se trata de una gran evasión también. Sino que me preocupan los socios que tuvo para hacer ese dinero sucio, ¿entendés? ¿Por qué? Porque todos hablamos de Lotoki, y Lotoki tuvo un socio, tenía gente que colaboraba con él. Perdón, Fernando, la mujer, María José, acá nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿no? María José Favarón, ¿era la que estaba al lado de él cuando aplicaba lo que aplicaba? Andréita, hablan muchos testigos y muchas víctimas de personas, o sea que ya, excluyendo la Favarón, que es la persona que sale y lo defiende también públicamente, de gente que ni siquiera estaba en condiciones de estar dentro de un quirófano, y eran las personas que, frente a la inexistencia de un anestesista, tal vez te estaban anestesiando, era una locura. Sí, claro. ¿Y por qué no son citadas todas esas personas? ¿Por qué no son citadas? A ver, nosotros arrancamos esto hace mucho tiempo, y fue una lucha muy larga.